Antes de comenzar no se olviden de suscribirse a los demás canales que tenemos con mi esposa, te los dejaré en las tarjetas. Es una deidad misteriosa, que se dice que adoran los tripulantes impostores. Supuestamente se cuenta que él fue el que originó la raza de los parásitos, y es un ser interdimensional del caos y la locura, algo así como un dios maligno o una entidad maligna suprema. Su forma solo se conoce por una foto nada más, en donde un usuario llamado Chef, junto con otro usuario, lograron invocarlo y hacer que apareciera. De hecho, esto es tan misterioso, que a lo mejor es una leyenda urbana, porque nadie más lo ha visto aparte de ello. Pero dice que en teoría existe, pero no lo vemos, porque está en otra dimensión invisible para el ojo humano, y es el causante de los bugs de Among Us más extraños, como los colores duplicados, el bug del suicidio, impostores invisibles, teletransportes, entre otros. Este ser extradimensional te observa siempre en las partidas, aunque tú no veas a nadie, él está ahí. Te cuenta que si un hacker entra a la partida, él se siente complacido con toda la muerte y caos que éste siembra, haciéndolo algunas veces reír. Según lo que contó uno de los chicos, lo que hicieron para invocarlo fue atraer a un tripulante a la torre izquierda de Polus, y matarlo mientras otro veía. El tripulante que lo vio no reportaría, y entonces, dependiendo de tus intenciones, la entidad misteriosa aparece. Según dice, él estaba jugando, conspirando con su amigo, les hacía tanta gracia y les causaba mucha risa. Entonces fue cuando apareció. ¿Tú crees que esto sea una leyenda urbana? ¿O de verdad puede ser cierta? ¿Tú crees que esto sea una leyenda urbana?